¿Cuáles son las casualidades de la vida? En Venezuela, con lo cual las casualidades y terminamos tocando un puerto de la vida, de verdad una experiencia mágica y gracias por la oportunidad que nos han brindado para expresar un poco de nosotros aquí en su proceso de talento, de verdad que los felicito. Ya estamos integrados y el nombre me encanta. Gracias.